Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está su éxito, que no te quieren ver feliz, que no te quieren ver reír, que no te quieren ver disfrutar la alegría de la vida con una historia o con una jocosidad. ¿Para qué? Para que tu vida sea una eterna pesadilla, entristecida, para que tu alma viva un luto eterno, para tenerte acongojado, para tenerte con un espíritu derrotado. Entonces cuando te ríes de una barbaridad de ellos, ah, pues entonces tú no eres un hombre serio, tú no eres un hombre con ideales, tú no eres un hombre que lucha, porque tus palabras por un lado parecen muy serias como un líder y por el otro parecen es un bufón que hace reír a la gente. No. La Biblia dice hay un tiempo para todo y un tiempo para todo lo que se quiere debajo del sol. Hay momentos para reír y hay un momento para llorar. Yo no puedo ponerme ahora a llorar porque mi madre se va a morir un día. Mi madre está viva ahora. Ahora es que tengo que disfrutarla, ahora es que tengo que reír con ella. Disfrutar cada momento de felicidad al lado de mi madre. Pero esta gente no, estos bárbaros, los que quieren que tu vida sea una eterna tortura, no puedes reír, no puedes cantar, no puedes soñar, no puedes disfrutar, no puedes pasear, no te puedes poner una ropa a la moda porque entonces ya no eres un político serio. Un político no se puede poner para ello un par de chancletas, no se puede poner una bermuda, no se puede poner un pulove, no, 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 no. Tiene que ser un ser enclaustrado en una filosofía de vida parametrada y metódica donde tu vida sea la vida de un robot que no piensa, que no existe, que no disfruta, que todo es una penuria total. Así es como ellos han querido que el pueblo de Cuba viva, pero no es así. Hay un momento para el gozo y para el esparcimiento. La mayor terapia que hay en la vida es la risa, porque la risa descongestiona el espíritu, elimina el estrés, regula la presión y sobre todas las cosas. Activa el ritmo cardíaco y lo pone a funcionar exactamente. Pero no, hay que estar llorando, no te puedes reír, no puedes ser jocoso, no puedes tener unas aranas, porque entonces no eres político, porque no eres serio. No, señor. Si usted va, como Martí decía, arte soy entre las artes y en los montes, monte soy. En otras palabras, Martí decía, si yo me tengo que reír con un jefe de Estado, vamos a hablar de un problema político. Ahora, si con ese mismo jefe de Estado me voy a jugar un partido de golf o me voy a ver un juego de pelota o voy a ver un partido de fútbol donde yo le hago un gol a él, o él me lo hace a mí, o mi equipo lo hace, entonces yo me río y disfruto, porque estoy disfrutando la vida. La vida es para disfrutar la plenitud. La vida no es singular, la vida es plural, es un compendio de cosas, de risa, de llanto, de dolor, de alegría, de prosperidad, de felicidad, de trabajar, de dormir, de descansar. No hay mayor placer que quedarse una mañana entera de domingo durmiendo en la casa, en compañía de tu esposa, con tus hijos jugando sobre tu cama. ¿Por qué si ese espacio es para mí, para yo disfrutar a mi familia, que también necesita que yo le dedique tiempo, que me ríe con ellos, que me ponga a ver a los Pichiboy, o que me ponga a ver a Antolín el Pichón, el Guajiro de Manaca, o me ponga a oír un monólogo de Alicia y Valdés? ¿Por qué tengo que estar enclaustrado pensando nada más que en mi país hay una dictadura, que no hay libertad, que no hay derechos humanos? Si ya eso yo lo sé. Si yo le dedico mi vida a todo lo que es parte de mi vida, a mis amistades, a mis pasiones, a mis intereses políticos, sociales, sexuales, intelectuales, te das cuenta. Pero entonces cuando mandas a decir la guayabaza que dice Randy, la gente empieza a criticarte que no eres serio, que eres muy jocoso, que no te tomamos en serio. No es así. Hay que reír, hay que conversar. A los amigos les gusta conversar. La vida es un compendio, es un dinamismo de cosas. Mira la inmensidad del cielo. Ahí en medio de esa cantidad de cuerpos celestes, en ese infinito mundo, está el cometa, está el asteroide, está el planeta, está el exoplaneta, está la estrella alfa, la estrella beta, la estrella gamma, la estrella roja, la enana roja, la enana blanca. Ahí están las lunas, ahí están los agujeros negros, ahí están las galaxias. El apóstol Pablo dijo, El apóstol Pablo dijo, Si yo fuera todo cuerpo, ¿qué lugar tengo mi vida para el alma? Y si fuera todo pies, ¿qué lugar dejo en el cuerpo para las manos? Y si fuera todo ojo, ¿qué lugar dejo en el cuerpo para el corazón? No porque se es ojo o porque se es pie, se es más importante o no se es más importante. Y la vida precisamente es eso. Y es lo que estos bárbaros te han querido matar. Te quieren tener como un avestruz con la cabeza metida en la tierra para que tú estés llorando constantemente, que no hay jabón, que vino el apagón, que voy a comer mañana, que no tengo dónde vivir, que cómo me voy, que cómo me comunico, que no, las megas están carísimas. Para que tu vida sea una tortura diaria de dolor, de sufrimiento. Porque el sádico practica el sadismo y lo de él es torturarte, lo de él es coger y azotarte el espíritu para que tu vida sea un infierno en la tierra. Esa es la obra maldita del comunismo. Y el momento de la seriedad política es momento de la seriedad política. Ustedes no vieron el primer discurso, un discurso serio, centrado en el momento que el pueblo cubano estaba viviendo. Pero yo no puedo pasarme la vida entera en una guerra, ni tú que me escuchas tampoco. Entonces no te dejas llevar por la superclaria que quieren destruir todo lo que se ha logrado. El mundo necesita comunicadores sociales y solamente conocen la verdad la gente comunicándose con sus comunicadores. Más que una verdad, más que una esperanza, más que una ilusión, es una terapia mental al alma para fortalecer, para apuntalar el espíritu, para que la persona sepa que no está sola, que en medio de este mar terrible por donde tiene que atravesar el barco la sociedad, miles y miles de marineros hacen ese viaje contigo ahí. Y no solamente soy yo y son ustedes que son mi familia. Tengo amigos que me escriben por otras vías, por Telegram, por Twitter, por Instagram. Personas que me escriben de todos los lugares del mundo que no tienen nada que ver con este público, que son parte del mismo público, pero en otro escenario, en otro teatro. Y la vida de las personas públicas es muy complicada porque hay que ser muy metódico, hay que ser muy medido para no herir sentimientos. Entonces nos vamos a pasar la vida entera llorando. Es lo que quiere el enemigo que tú llores para que tú no te detengas a disfrutar los momentos de la vida. Entonces, si hay que contar una historia del show y del teatro de esta gente, hay que reírse porque entonces ellos lo que quieren es que tú llores porque no hay malanga. Ellos lo que quieren es que tú llores porque no hay papa. Ellos lo que quieren es que tú llores porque hay apagón. Ellos lo que quieren es que tú llores porque no hay leche para los niños. Pero en medio de esa búsqueda incansable de lo necesario para la vida, tienes que aprender a reír llorando y a llorar riendo. Hay que leer el poema de Garrip. Reír llorando. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Hay que aprender a reír llorando y también a llorar con carcajadas. Esa es la vida. Ese es el cubano. No podemos convertir al cubano en una máquina de sufrimiento que se pasa la vida entera llorando. Somos un pueblo alegre. Somos un pueblo dinámico. Somos un pueblo de una maestría inigualable para reír, para la jocosidad, para la broma. Y no nos pueden matar nuestra cubanía. No se dejen meter cemento de basura en la cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!